El arroz Será capaz de un lado este para... ni mi rostra ahora mirá mirá el pecho amarillo el rango el arroz si ¿viste mi narizera? uh, voy a poner la trompe ya hay otro no, pensé que iba a sorzar boludo pero... si va a estar siempre con... de a muchos por eso serás capaz de...